Las movilizaciones de los maestros continúan y la mañana de este miércoles salieron nuevamente a las calles a donde un grupo de profesores se plantaron en la esquina que conforman las calles Madero Sur y Oriente 6. Ahí algunas maestras manifestaron que estos movimientos son para que se armonice la ley de profesionalización docente que le afecta a todo el magisterio, los cuales luchan también por la educación gratuita. Mire, estamos organizando este movimiento porque queremos que se armonice la ley de profesionalización docente que nos afecta a todo el magisterio, ¿sí? Venimos también en busca de la abrogación de lo que es el artículo tercero. Estamos en lucha, nuestra lucha es una lucha noble. Estamos en lucha de la educación gratuita, gratuita para nuestros niños. No solamente estamos en lucha por nuestros derechos, sino por los derechos de nuestros niños y de ustedes como padres de familia. Ya basta de esta campaña tan desprestigiante que han lanzado contra nosotros, Televisa, Mexicanos Primero, los empresarios, porque no es verdad lo que ellos dicen. Nosotros hemos estudiado, hemos analizado, nos reunimos a revisar estas reformas, al tercero, al 73, las leyes secundarias. Queremos que la sociedad esté informada y nuestras autoridades nos escuchen y se pongan de nuestro lado. Posteriormente, un grupo de maestros arribó al Palacio Municipal de Orizaba, a donde con sartenes y cacerolas gritaban consignas y exigían que les atendiera alguna autoridad, por lo que salió el coordinador del Departamento de Participación Ciudadana, Joel Cadena Jiménez, quien les manifestó que iban a ser atendidos solamente si formaban una comisión, la cual, posteriormente, pasó al interior del Palacio Municipal. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.